Doña Berta Quien ha dicho que en el monte la vida se ha ido perdiendo Si a pesar de los pesares muchos aún siguen viviendo Donde parece no hay nada, todo aún sigue existiendo De su rebaño la lana del quebracho tinta saliendo De sus maderas telares donde tejerán sus sueños Las teleras de tamisqui en ponchos que van tejiendo Chacarera Tamisqueña Pasando Totora Pampa cruzando Villa Tamisqui Sigues por tierra y ripio hasta su pago en Gizli Entre saludo afectuoso la Berta Ponce recibe A quien se arrima su casa a conocer donde vive Es costumbre en Santiago a quien llega bien recibe Como manda el bien criado compartirlon que se sirve Si usted pasa a visitarla su corazón podrá ver Chaycan a Pizcaica en Quichua y responder Tu cucu Mi teleras tamisqueña cruzas celebras tus sueños Entre veras el ardiente verás el cant que vas tejiendo Bellón de lanas en uso silvanas cebras torciendo Uniendo dos finos hilos en madejas batiniendo Color del monte marrón tinta de quebracho hirviendo Palos y lados del poncho manejas secando al viento Podrán llenarte de halagos más a vez tu mejor premio Ancha su mallanga ponchos que van tejiendo Interpretando esta chacarera eran los participantes número 10